La noticia, porque yo no se que ponga Hola Yari A ver pues mis amigos ¿Cómo lo pones? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo lo pones? Oye, vamos a hacer cachito porque Echale, échale, todo nos alcanza Ahí pasa Ahí tú no se esperan No se preocupen del hijo Ahí van a pasarte Ahí van a pasarte